Sin duda alguna utilizar subtítulos en los vídeos hoy en día es algo que sí o sí debes de considerar porque muchísimas personas utilizan su celular en la noche cuando están haciendo otra actividad o tal vez en el trabajo y no le utilizan el sonido, entonces ¿qué hacen? lo ven en mudo cada vez que tú hagas un vídeo, sobre todo cuando estamos haciendo vídeos en formato vertical debes de considerar seriamente la opción de añadir subtítulos a tus vídeos para que se pueda entender aun si la persona no lo esté escuchando en este vídeo te voy a contar de una aplicación que he encontrado que no solamente agrega subtítulos porque es importante saber que en el mercado hay muchas aplicaciones que agregan subtítulos pero, tienen un pero, esos subtítulos tienes que tú irlos agregando de manera manual es decir, tú mismo tienes que transcribir los caracteres, las palabras que quieres que aparezcan ahí en esta aplicación que te voy a contar el día de hoy, aparte de añadir los subtítulos te transcribe tu audio, es decir, lee lo que tú estás diciendo en diferentes idiomas funciona perfecto en español, obvio en inglés que es desde donde es la aplicación originalmente pero en español funciona de maravilla, entonces te utiliza, te pone los subtítulos en los vídeos en todos los diseños y también te transcribe, probablemente has visto vídeos como los que hacen Grant Cardone, que por aquí te sale alguno, donde salen esta superposición de textos, estos efectos con subtítulos, o sea, no es como que el típico que haces en CapCut y ni en estas aplicaciones básicas no, sino que tú te das cuenta que hay algo diferente, pues bueno, esta es la aplicación que vamos a trabajar el día de hoy que se llama Descript, que es una aplicación, un software de escritorio donde tú vas a poder editar tus vídeos y le vas a poder agregar subtítulos y ellos te van a poner la transcripción, obviamente esto no es una herramienta de versión gratuita sino que tienes que pagar un fee mensual, pero es completamente asequible creo que son 12 o 15 dólares, en la parte de abajo te dejo el enlace para que puedas revisar y si te interesa te puedas suscribir, pruébalo en mail y ahí verás, igual te dan unos días gratis en este vídeo te voy a contar cómo funciona y cómo se ven estos vídeos en la aplicación o software Descript esta es la plataforma Descript, lo que vas a hacer es dar clic en el enlace que te voy a poner en la parte de aquí abajo y vas a entrar a esta página de aquí que se llama Descript vas a tener que registrarte, lo puedes hacer al principio en una opción gratuita que dice Get Started For Free con un mail de Gmail preferiblemente una vez que estés registrado vamos a poder utilizar el tema de los precios si te quedas en la versión gratuita, pruébalo, si quieres practica te dan como unos límites de minutos para poder hacer transcripciones pero te permite como entender un poquito de la plataforma y cómo funciona en realidad es muy fácil, pero lo que sí te recomiendo es que luego pases a este el perfil de creador con 12 dólares mensuales tú ya puedes probar la plataforma completamente y ver si realmente te va a ayudar a lo que tú necesitas en este vídeo vamos a hablar de la creación de subtítulos para un vídeo en formato vertical que es un formato corto, pero si bien la plataforma te deja hacer transcripciones de cualquier tipo de formato y no solamente es una herramienta de poner subtítulos y de transcribir, sino que también es un editor de vídeos entonces ahí te lo dejo para que tú lo consideres, quédate un mes de prueba y verás qué tal, cómo te va, ¿ok? entonces una vez que tú ya te registras vas a ver la plataforma así, como lo estás viendo ahora ¿qué es lo que ellos te recomiendan? es que tú te bajes este software en tu computadora para poder editar como con todas las opciones recuerda que esto es como un editor como beneficio te da el tema de poner subtítulos y transcribir pero tiene todo lo que tú podrías necesitar para poder editar tus vídeos entonces lo vas a descargar en la computadora lo vas a abrir y lo vas a instalar para que se vea como lo vas a ver ahora la interfase de Descript se ve así básicamente esta es la forma de la plataforma donde para contarte rápidamente aquí se van a poner todos los proyectos que tú tienes aquí van a salir cuánto pesan, cuándo fueron editados, la duración yo normalmente estoy utilizando esta plataforma para ponerle los subtítulos a mis vídeos en formato vertical pero aplica para cualquier formato entonces, ¿cómo se crea un proyecto? ¿cómo le agregas los subtítulos? es súper fácil, vas aquí a ponerle New Project vamos a dar clic es importante que tengas listo ya el archivo que quieres agregar el subtítulo entonces, en este caso, un vídeo que grabé ahora mismo de contenido UGC si quieres saber qué es el contenido UGC aquí en la parte de arriba te sale el vídeo que ya lo acabamos de subir en el canal y lo que vamos a hacer es que vas a agregar el archivo vamos aquí a agregarlo, yo lo voy a agregar de mis descargas este de aquí y se carga en la plataforma ¿ok? te pregunta si está en español porque lo vamos a transcribir en español sí, tienes muchos más idiomas eso es súper interesante español, catalán, croata y así danés entonces, ok, le pongo transcribir y va a comenzar a transcribir acá si fuese que hay dos speakers o sea, es como que tú estás entrevistando a alguien puedes poner el speaker número uno se llama Ligia el speaker número dos se llama Pepita lo que sea entonces, ahí va como a detectar Ligia dice esto Pepita contesta Ligia dice esto Pepita contesta esto es genial porque eso te permite como jugar con colores, etc en este caso solo es Ligia no hay Pepita vamos a poner Don entonces, se transcribe el video la transcripción es muy buena solamente se equivoca con marcas por ejemplo, cuando yo digo Instagram o cuando yo digo Facebook o cuando digo una marca ahí como que no entiende mucho o si le estoy hablando en español le digo algo en inglés podría ser que se confunda pero en general es muy buena el proceso de la transcripción y bastante rápido listo así ya tenemos la transcripción mira que es el contenido en este caso no me reconoce UGO entonces yo aquí tengo que editarlo le voy a poner qué sé yo le vas a dar click le vas a poner este lapicito y le vas a poner UGC ok y ya está ok y ya lo va a detectar ahora mi video normalmente ya me lo mandan editado con esta opción al principio entonces me voy a poner para acá para que puedas ver mejor y lo que yo tengo que agregar es el subtítulo de todo lo que yo voy diciendo entonces mi video es así vamos a ver es el contenido user generate content si ven en este caso el contenido repito para que ustedes lo puedan ver el contenido sí un contenido UGC en este caso no me reconoce el C entonces le voy a poner aquí C ok y como yo digo una frase en inglés aquí también le voy a corregir esta frase de aquí entonces yo ya le he ido corrigiendo todas las partes donde decía UGC que no me reconocía pero el resto todo lo que tú ves aquí lo sacó la plataforma lo que voy a hacer es seleccionar aquí todo lo que quiero poner en subtítulos o sea que aparezca en el video y le voy a dar click derecho al darle click derecho voy a poner aquí insertar y hay una opción que se llama fancy captions aquí les puedes poner o captions ahora sale entonces le voy a poder poner los subtítulos brevemente te digo que también vas a poder agregar como estos cortes de que salen pedacitos de video como acabas de ver en mi video o si quieres poner comentarios o si quieres agregar que se yo alguna por ejemplo este waveform son como esas olitas que salen abajo y que te dicen cuánto falta el video o sea realmente tiene muchas otras características la plataforma sino que ahora en este video vamos a trabajar el tema es de los subtítulos entonces aquí están puestos los subtítulos para que veas cómo va quedando esa parte no le puse subtítulos porque está ahí y ahora sí entonces ok qué es lo que vamos a hacer como yo probablemente esto hasta aquí sería como que muy similar a lo que podría hacer en otra plataforma yo le quiero dar esos efectos de texto entonces lo que yo voy a hacer es que acá voy a poder seleccionar esto lo voy a hacer ahora todo en un bloque pero si tú quisieras hacer tipo grand card aunque ese pedacito 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 lo puedes hacer sino que por tema de el tutorial que no sea gigante lo voy a hacer más rápido entonces yo voy a poner el tipo de texto que tú quieres poner además si tú tienes tu texto propio o sea tu tipo de tipografía la vas a poder agregar también en la plataforma en este caso vamos a trabajar con roboto le voy a poder poner también qué tamaño quiero por ejemplo quiero que salga 100 que sea más grande quiero que tenga un relleno voy a poner para acá para que no podamos sacarle el máximo provecho a lo que estoy diciendo ok entonces por ejemplo si quiero que salga en azul aquí lo voy a poder poner si quiero agregarle un borde para que se vea como que se destaque más lo voy a poder agregar si quiero ponerle un fondo también lo voy a poder agregar qué sé yo le voy a poner algo así si es que quisiera no se ve tan tan bonito vamos a ponerle blanco ok contenido agregado ok contenido generado ahora hay una opción que me gusta mucho que es que se vaya como poniendo en otro color la palabra que estoy diciendo en este momento entonces nos vamos aquí a esta opción de los de los efectos donde dice caption y aquí voy a activar este que dice active world y a active world tú le vas a poder poner tanto como un color o un relleno por ejemplo en este caso no me gustaría que sea un relleno entonces solo el color amarillo y le voy a quitar el relleno el fondo entonces y le voy a ponerle blanco y le voy a ponerle blanco y le voy a ponerle blanco